¡Hola! ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Rockum. Hoy vamos a hablar de Anilator. Sí, una banda canadiense, fundada en 1984 por Jeff Waters, aquí en Canadá. Pero esa banda fue formada obviamente no en Kingston, sino en Ottawa, pero dieron muchísimas vueltas por todos lados realmente. Ellos empezaron con este álbum, acá lo pueden ver, el Alice in Hell, fue el primero, acá te lo pongo. Ese fue el primer disco, tuvieron un éxito con el video Alice in Hell precisamente en MTV Headbangers, en ese programa Headbangers Bowl, ¿no? El de Ricky Ratchman, el de Adam Curry, ¿no? Fue un éxito, el video lo rotaban acá a rato, recuerdo. Y luego de eso lanzan otro álbum, su segundo álbum en estudio, y sería este, el Never Neverland. Es un discazo, ya no estaba Randy Rampage, acá habían cambiado vocalista. Acá te lo dejo, mira. Ese fue un discazo también, el sonido era más técnico, quizás por ahí encontrabas unos sonidos más diferentes que el otro que era un poquito más straightforward, ¿no? Este era distinto, se notaba más trabajo, más algo mucho más elaborado que el anterior. Sin embargo, a mí me gustaba más el anterior, te debo confesarlo. O sea que muchos dirán, oye, aquí está el oído que tienes, todo, pero bueno, eso es así. A mí me gustaba el Alice in Hell muchísimo más, y me hubiera gustado que el segundo haya sonado así. Sin embargo, no significa eso que no me gustaba Anilator, me encantaba Anilator, claro, ¿cómo no me iba a gustar? Hasta que ya, pues, les cortaron el pelo a todos los metaleros en el año 92, así, y desapareció. Por más que siguió sacando discos por ahí, ¿no? Pero ya no había difusión mucha, era muy poco realmente, y esa historia creo que algunos la saben. Todo Dittito empezó a cambiar, los metaleros se fueron a sus cuarteles de invierno, inclusive yo, o sea, yo seguí solo, porque todos mis amigos, miren cómo es, mucha gente se empezó a abrir de la música en esos años. Ya voy a comentarles algún día cómo fueron esos años, sobre todo para esos millennials, esa generación Z, que no sabes, porque yo soy la X-Generation, yo soy la generación X, pero los Z no saben, y tampoco los millennials, cómo fue en esos años antes, porque no habían nacido, pues. Pero algo pasamos también los metaleros, y si sufrimos, sí, por supuesto. Dirás, ¿cómo? Pero si tú no eras músico, pero te cuento cómo sufrimos. Nosotros sufrimos que, eso era lo que amábamos, y de un momento a otro desapareció, y lo cambiaron, o sea, por algo como que no era lo que nosotros queríamos, que no te estoy hablando que es malo, o sea, como el Grunge, nos encantaba también, en algún momento nos salió gustando, y la música alternativa, toda esa música así como comida fusión, algo así, ya. Pero no era lo que nosotros amábamos, algo que habíamos crecido, o sea, imagínate qué dolor, sí. Por eso muchos de mis amigos se fueron y se olvidaron del metal, de que han querido regresar después, muchos de viejos han regresado, o sea, han regresado cuarentones, y han hecho páginas webs, todos, se han juntado entre varios pelones, panzones, todos, y han estado otra vez hablando de metal, pero bien por eso también, ¿no? Sin embargo, yo seguí, yo elegí seguir en esto, y lo seguí. Pero ya, eso te habló otro día. Vamos a seguir hablando de Annihleitor. Ellos han sacado 17 álbumes, pero nos tenemos que ir, no hasta el final, quiero que lleguemos a un punto medio, y vamos al 2007, donde lanzan el álbum metal, acá te dejo la foto, mira, ¡ping! Ese es el álbum metal, ese álbum fue lanzado en el 2007, aunque en Estados Unidos se lanzó en el 2008, pero, de verdad, mucha gente no se acuerda de eso, porque tampoco no era como que tan, tan popular la música metal en esos momentos. Mira, acá te dejo el disco, metal, este es, yo sí lo compré. Para mí, fue un buen disco, o sea, no era el Alice in Hell, pero era un buen disco, tenía temas muy buenos, grandes invitados, los tenías al Alexis Lagio, que se puede decir que recién se estaba dando a conocer su nombre, ya estaba empezando a pesar su nombre, Alexis Lagio. O sea, no era Children of the Wooden lo que queda ahorita, habían sacado Are You Dead Yet en ese momento, ¿no? Ese disco que los hizo conocidos, realmente ese disco los hizo conocidos, esa canción, pero seguían en su ambiente más under. Si hubiera sido ese álbum, hubiera sido en el 2018, otra hubiera sido la historia, ¿no? O sea, Alexis Lagio ya estaba en las partes de arriba. Aquí también salen los Arkenemy, sale Michael y sale Angela, también sale gente de Inflame, sale gente de Lame of God, de otras bandas, creo que The Haunted también sale, sale este, ¿cómo se llama? Mangini, ¿no? El Dream Theater creo que también sale allí. Era la época de la pandemia, ayer era el 2021, y a Joe Waters se le ocurre volver a hacerlo todo de nuevo. Sí, volvió a hacer todo el disco completo. O sea, estamos hablando de grabarlo, mezclarlo y masterizarlo. Dios mío, ¿qué tal el trabajo? No entiendo por qué lo hizo, o sea, que habrá tenido en mente. A lo mejor no le gustó cómo quedó el disco, aunque a mí me gustó, sinceramente. Escuché poca gente que no le había gustado ese disco hace años, pero escuché algunos, pocos, pero escuché. Sin embargo, el disco lo tocamos en la radio, en la rock, cumplí, hice un review, todavía recuerdo, en esos años, en el 2008. O sea, 2007, 2008. Ya esos como 14 años atrás. Y nada, pues, nos dimos con la sorpresa ahora que lanzan el nuevo álbum y saca acá el álbum Metal. Y acá lo tengo, mira, lo conseguí. Lo compré para ustedes, ahí está. Metal 2, no, qué mentiroso, me lo compré para mí. Acá está, el Metal 2. Sale el disco Metal 2. ¿Por qué lo compré? Lo compré por diferentes motivos. Uno, de curioso. Quería saber cómo sonaba en el vinilo. Dos, lo compré porque... Conseguí el precio más barato. Originalmente salió como en 50 dólares, 45 dólares, 40 dólares. Nunca bajaba de menos de 40 dólares. Y lo conseguí en 24, 50 dólares. Así que, pues, obviamente, pues ese precio me lo llevo. Es un disco... Vamos a la parte, la parte que se llama física. Es un disco doble. A ver si lo puede ver. Metal 2. Las canciones, 180 gramos. Vinilo negro, si lo puedes ver ahí. Vinilo negro doble. Son dos discos, por si acaso. Y han habido cambios. Han habido cambios acá. ¿Cuáles han sido los cambios? Por ejemplo, ya no son 10 canciones, son 11 canciones. Han sacado un tema, ha desaparecido. Por ejemplo, en el disco, en el Metal, en el primero, en este, estaba la canción Operation Anilation. Y acá, la han desaparecido en el Metal 2. No lo sé por qué. Sin embargo, han colocado dos canciones nuevas. Han puesto Heavy Metal Maniac de Exciter. Un cover. Y la otra ha sido Romeo Delight. Son los dos nuevos temas que han colocado. O sea, eliminan uno del pasado y ponen dos. Eso es lo que han hecho. Y mira, te voy a leer acá lo que dice. ¿Quiénes son los que salen en los Baking Vocals de ahora? En la voz es, la voz es de atrás. Danco Jones nuevamente aparece, canadiense. Que también estuvo en el primero. Están tres Exciters. Dan Beller, Jax Belanger y Alan Johnson. Ellos están de ayudas vocales, los tres Exciters. Creo que sale muy bien en Heavy Metal Maniac. Luego, Alan Johnson. Perdón. Luego, John Perrin Van de Ivory. También Brian Stephenson de Toxicator. Este es Trash. Bo Wallen de Phalanx. Scott Valsh de Joe Trasher. Y bueno, Jeff Water. Pero estos son los Baking Vocals. En este álbum, Jeff invita a dos personas para que lo ayude con las baterías y las voces. En todo el álbum. Sí, en todo el álbum. Y llama, ni más ni menos, a Dave Lombardo, el que era baterista Slayer. Oh, sí. Lo llama y lo invita. Y él tocó las baterías acá. Espectacular su trabajo. Y le pasa la voz también al Stu Block, el que estuvo algún momento en Ice Earth. Uno de los primeros que renunció cuando hubo el problema de Sheffer. Ese no sé por qué lo hizo. Él supuestamente era su amigo. Él no tenía que demostrarle a nadie nada. Ese era problema de Sheffer. Sin embargo, ya saben cómo es la política de las cancelaciones y todo. Pero bueno. En fin. Ese no es mi problema. Yo no soy estadounidense. Yo nunca voy a votar en ese país. Así que no entiendo cómo son el sistema de ellos. Solamente te digo lo que hizo él. Y él lo dejó a Sheffer solo. Y ya. Eso es todo lo que te puedo decir. Lo que hizo realmente, eso hizo. Y se fue de la banda. Mejor se hubiera ido y se hubiera quedado callado nomás. Eso pienso. Pero bueno. Ellos dos son los que graban este álbum con Jeff Waters. Hicieron un buen trabajo definitivamente. Con todos los que te he contado que salieron de Baking Vocals. Se hizo un trabajo muy fresco. Sin embargo, se usaron pistas también del pasado. Del 2007. Del Metal 1, llamémosle. O Metal. Estoy hablando de guitarra del Metal 2. Y estuvo otra vez el Corey de Tribune. El Alexis también pusieron su parte de guitarra. Jeff Loomey de Nevermore. Que también había salido y no te lo mencioné. Miren. Del Am of God estuvo Adler. De Arkenemy. Gozo. De Angela. Ya no está Amund. No sé por qué. A él sí lo han eliminado de acá. Después el de The Haunted. El Anders Joller. Después de Inflame. Stromland. El Danco Jones. Lina. El Mike Mangini. Que sí había salido en el primero y ahora en el segundo. También vuelve a salir. O sea, de lo que se grabó en el 2007. Que es el baterista de Dream Theater. Y el Lips. El Lips de Envy. El torontiano. Él es de Toronto. Del Big Smoke. Él también salió en el primero. Así que también sale en el segundo del 2021. Ha salido este vinilo por si acaso en el 2022. No pienses que ha salido en el 2021. 2022. Yo lo he conseguido hace poquito nomás en el 2023. Bueno. ¿Qué me parece este álbum? Definitivamente el sonido es súper fresco. O sea, ya no se siente un sonido así. No, yo nunca lo sentí mal en el primero realmente. O sea, no. Lo sentí bien. Sin embargo, sí se siente más fresco el sonido ahora. Es un sonido como que, no sé qué pasa con el tiempo. Como que se sienten más los graves, los agudos. Se siente algo así. O sea, como que no. No sé si esté ecualizado. No sé. Pero se siente mucho mejor grabado ahora que en el pasado. No sé si será de mejor calidad los equipos que usan ahora para hacer ese trabajo. El estudio. Pero sí se siente mejor el sonido. Uno. Dos. No, definitivamente. Dave Lombardo es un baterista espectacular. Pues, o sea. Sí, sí, sí. Muy bien. Sin embargo, la crítica ha sido de reseñas con resultados mixtos. Muchos han dicho que es feo. Sí, muchísimos han dicho que es feo. Pero muchísimos han dicho que está buenísimo. O sea, tiene de los dos lados. No es un álbum, entonces, que salga como 99% excelente. No. Es un álbum 50-50. En mi opinión, yo me pongo para el 50 de lo que está bueno. No es Alien in Hell 2. No lo es. Pero es un álbum bueno. Y ya. Ya lo sabes. El trabajo. Acá nuevamente te lo enseño. El trabajo del arte, carátula, ha cambiado. Metal no tenía vinilo en esa época. Metal 2 sí tiene vinilo. Ha cambiado. Que tienen acá, como ven. Nada más le han puesto una soldadora. Y el número 2. Y nada más. Básicamente. Es eso. Es el único cambio de la portada. Y sigue prácticamente lo mismo atrás. Miren. Sí. 14 años después. Eso es. Pero ya. Eso es lo que es el álbum metal. Si quieres, consíguetelo. Yo ya te lo enseñé. Ya te hablé algo. Espero que me hayas entendido. Te lo recomendaría una y otra vez. Consíguetelo cuando esté a buen precio. O sea, no pagues precios caros. No les pagues a nadie 40, 50 dólares. Espérate hasta que bajen. Van a tener que bajarlos en algún momento. Y eso va a ayudar para que algún día volvamos a tener los precios como los tuvimos en algún momento. Y se acabe la usura que nos hacen los sellos grandes. Ojo, no estoy yendo en contra de las tiendas pequeñas. No. Estoy yendo en contra de las disqueras que son los que suben los precios así totalmente greedy. Ya, busca la palabra en el diccionario, ¿no? Así miserables que hacen eso. Anyway. Ya descargué un poquito. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado. Repito. No te olvides de suscribirte al canal. Y ponme un like ahí. Y manifiestate. Mándame un comentario. Me gusta responderles a ustedes. ¿Ok? No, muchachos. No te olvides. Estás en Roku. Stay heavy. Y tú siempre, acuérdate esto. Saca tu propia opinión de todo y tú decides. Stay heavy. Saca tu propia opinión de todo y tú.